Seguimos aquí en Los Caos a la Carta. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Cabo Mil, por supuesto, y de Facebook Live, Los Caos a la Carta, Facebook Live, que estamos en vivo y a todo color. Usted tiene su dispositivo, ahí nos puede ver en su iPhone o en su Android. Entonces todos que tienen posibilidades. Es muy importante que participen, que comenten con nosotros. Si tiene alguna duda, con mucho gusto la transmitimos al aire. Fíjate que hemos seguido a veces la pista de algunos candidatos a los distritos. Por ejemplo, en el caso del distrito 12, de Flavio Olachea, que ya estuvo en el programa, conoce a tu candidato. Él está por el partido Verde Ecologista, buscando ser el representante de este distrito 12, que es importante, es un distrito que ya lo hemos plasmado en el mapa. Es el más grande de todos, ¿cierto? No sé, no sé si es el uno. Pero bueno, está Flavio, aquí precisamente Flavio Olachea Montaño, quien está en la línea y parece que sufrió un incidente. A ver, cuéntanos, Flavio, primero cuéntanos tu distrito para que les mande saludos a los que están en este distrito y que posiblemente puedan votar por ti. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el espacio, Armando, todo el equipo de colaboradores. Un abrazo para todo el auditorio. Pues sí, hubo un incidente, ahorita los platico, pero comentarles que el distrito 12 abarca todas las colonias que están a partir del City Club de San José del Cabo hacia Buenavista. La Vajena, todas las etapas de la Nueva Esperanza y empezamos con San José Viejo, San Bernabé, Buenos Aires, Las Bredas, Costa Dorada, Villa Bonita, Santa Anita, Fundador, INVI, Mesa, y de ahí nos pasamos a todas las delegaciones y subdelegaciones del norte. Mira Flores, con todas sus subdelegaciones, Santiago y La Rivera al igual. Y también viene este distrito y territorialmente da una curva a todo lo que es Cabo del Este, llegando a los pueblos legendarios de la playa, la comunidad de la playa, La Cholla, Santa Catarina, Ánimas Bajas, Altas, Vicente, y también tenemos parte importante en la parte vieja, digamos, de San José del Cabo, el centro, la 8 de octubre. Tenemos tanto la zona de la unidad deportiva, la zona de Palacio Municipal, el Mercado Municipal, hasta llegar a La Valle de Corsales, bajando por esa calle, es el límite de la frontera. Pues un municipio con una ansiedad importante, ¿qué será? ¿Más de 40.000 por ahí? Sí, un poco más, yo creo que estamos viendo en la última, los últimos números son como 42.000 habitantes que están en esta zona, y pues desgraciadamente no llegamos a encontrar una votación en el día de la elección, pues ni siquiera a veces el 50% es mucho menor. Ojalá esta vez sí se venza, como lo hemos comentado en estos programas, pues que venzamos de verdad todos juntos el abstencionismo. Magdalena, ¿algo que te diga? Sí, Claudio, buenas tardes. Esta zona está configurada por dos perfiles muy importantes, y uno de ellos es el del perfil del arraigo, y el perfil que se arraigó porque tiene mucha zona de gente que fue traída a zona de invasión en administraciones anteriores, que fue traída con muchas promesas, y que por cierto no se les han cumplido porque hay mucha gente que no tiene de servicios ninguno. Muchas de esas personas cada año se ponen en riesgo. Como diputado para una zona tan importante, realmente los compromisos van más allá de las palabras. ¿Qué realidad le puede dar a toda esta gente que ha vivido con la esperanza en el corazón cada administración y no pasa nada? Bien, a esas dos propuestas fundamentales que estamos nosotros llegando con nuestra gente y hablando de propuestas que sean realizables, ¿no? En primer momento hablamos del tema jurídico de colonias como La Ballena en primera y segunda etapa, y también vemos otra realidad un poco diferente, pero también podemos decir que en un tanto porcentaje similar en la mesa de Santanita y parte de INVI. Zonas donde se colgaron terrenos, de una forma, pues en INVI, o hablando de Santanita un poco más organizada, porque en su momento hasta hubo intervención del gobierno, de los gobiernos estatales y gobierno municipal, pero en La Ballena, pues sí fue otro tema diferente. Ahora, ¿qué es lo que estamos trabajando? El llegar y poder ofrecer a nuestra gente de gestionar, trabajar, esforzarnos, ver las vías, y esto desde luego no es un trabajo que yo voy a hacer solo, tengo que hacerlo con un acompañamiento del gobierno estatal, un acompañamiento del gobierno municipal, en poder llegar a acuerdos. Ahorita, hablando específicamente de La Ballena, que es un tema un poco complicado a veces el poder tratar de hablar de este mismo, pero, ¿saben? La gente que vive ahí necesita, y es importante que le demos solución. El tema jurídico ahí está, tenemos que entrarle todos los señores de gobierno, y si hay voluntad, en este caso elegido, si hay voluntad, parte de los particulares que están involucrados en la contraparte, yo creo que sí podemos hacer algo en beneficio de la gente, porque, si se dan cuenta, somos menos cuantos involucrados en este litigio, y son muchísimos los que dependen de ello. Entonces, el que podamos garantizar a la gente, de una forma u otra, un espacio, un lugar para hacer su casa, creo que es importantísimo. El segundo término, otra parte, otra cara del distrito, es el apoyo, el acompañamiento al ganadero, al agricultor y al pescador. Es por eso que, otra de las propuestas es que podamos llegar y establecer un fondo económico de ayuda permanente, de acompañamiento para esos tres sectores tan importantes, que si no lo hacemos nosotros, la verdad que yo siento que, sobre todo en el caso de los ganaderos y agricultores, hoy tú vas a los ranchos, vas a los pueblos y encuentras pura gente de la tercera edad, gente ya madura, que sus hijos, que sus nietos, tienen una cremera, que tienen un buen trabajo en la zona rural, de los cabos, y que tú debes venir cada vez que pueden, cada fin de semana o cada 13 días, llevan una despensa, llevan y están con ellos compartiendo, pero ellos también no se van del lugar porque no les guste, sino porque no hay oportunidades. Por eso es importante que podamos trabajar en ello. Oye, fíjate que estaba leyendo por ahí, me acordé de Eugenio Derbez, ¿te acuerdas? Cuando salía por ahí, no me ahorca, oígame no, oígame no me ahorca, que te pasó algo similar, cuéntanos qué fue lo que pasó, cómo que te querían ahorcar. Bueno, pues mira, hay una señora en la mesa de Santanita que ha sido mi fan desde que iniciamos hace tres años en la gestión gubernamental. Esa señora se nos acercó desde un principio y estuvimos apoyando, funcionando en la medida de lo posible, en la medida de lo que son nuestras facultades. Incluso a veces hasta en mi propia Wolf estuve apoyándole, porque había temas que era importante. Ella cuidaba un tiempo a su mamá, que ya estaba mayor y delicada de salud. Hace, no sé, seis meses que platicé con ella, que tenía que también apoyar a otras personas, y eso fue algo que no le gustó a ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ella ha comenzado a difamar, y no soy el único, no ha habido otros participantes, otros funcionarios, y no nomás de esta administración, de pasadas administraciones, y ella es constante en difamar, en hablar mal de las personas que están, quien esté en el poder en el momento. Y ahora, me tuvo que caminar por allá, se me acercó desde lejos, comenzó a insultarme frente a todo el equipo y los vecinos, que los vecinos nomás ponían la cabeza para ambos lados, porque ya saben cómo es. Y llegó, se acercó, y me tomó del cuello, y comenzó a ofenderme, y a hablar mal de mí, de mi familia, y comenzó a sacudirme, la verdad que, que es reprobable, y yo... ¿Y qué le dijiste tú? Oígame, no, oíganme, no me aboques. Pues sí, tuvimos que tomarlo, algo también, algo chusco, pero la señora... Sí, claro, de todas formas, no. En dos ocasiones más, de dos veces, se acercó en el mismo recorrido, a estarme gritando cosas, y al último hasta con un celular a grabar. Y comenzó a ir para ir ya a mi espacio, la verdad que, es algo complicado, desde luego no le dijimos nada, pero pues sí. Ojalá no sea más que la anécdota, y no esto llegue a la evidencia, que se reprueba en total, y la condenamos en cualquiera de sus manifestaciones. Exacto. Y hablar, y hablar, Flavio, pues gracias por compartir esto que te ocurre, y bueno, pues ahí véanlo, ahí está en cabopisión.tv, ahí en la sección de conoce a tu candidato, ahí está su entrevista, y ahí están también los datos de todos los candidatos, para que usted, pues se dé una huelicita. Gracias a Flavio, o la chea Montaño, quien es el candidato al distrito 12, en Los Cabos, por supuesto, por el partido verde ecologista. Fuerte, que te vaya muy bien. Gracias, buenas tardes, saludos. Hasta luego, gracias. Gracias, Flavio.